Trató de visitar el mausoleo donde está Chávez enterrado desde hace tres años en el cuartel de la montaña y lo primero que escuchó al llegar fue una importante ráfaga de disparos de lo que parecen ser escopetas y fuegos artificiales. A diferencia de otros años, un reducido grupo de personas espera para ver Hugo Chávez, quizás unas 200 personas se pueden contar en este lugar haciendo fila. Después de una prolongada espera es cuando no pudo entrar al mausoleo de Hugo Chávez. Esta situación también causó una incomodidad en los seguidores del líder venezolano, quienes no pudieron entrar y acusaron al alto mando de relegarlos de las actividades conmemorativas de su muerte. La revolución ya está adentro, el mausoleo corrupto, queden esa vaina.